Estamos por la segunda etapa de estos chicos que están por segunda vez entrando acá. Una pasantía a través de la municipalidad acá de Mar del Plate. Bueno, son cuatro chicos que están trabajando desde el primero de mayo. Igualmente están sabiendo todos, ya ellos sabían más o menos con el movimiento. Y bueno, lo bueno de esto es la inclusión que quiere hacer esta cooperativa por el rol que está cumpliendo la sociedad. ¿En qué secciones trabajan? Sí, y tenés uno que a la mañana entra y empieza a ayudar a acomodar los cajones de los envases vacíos que vienen, lo preparan en una sección para lavarlo nuevamente. Y después están en envasado de dulce de leche, armado de caja, etiquetado dulce de leche. Y después hay uno que está en la parte de reposición de venta al público de Luri Tierra del Fuego. Y el otro está en la línea de queso trozado, toda la línea de queso trozado que tenemos para los locales de venta nuestro. ¿Cuál es la sensación de poder ayudar al otro en insertarse en el mercado laboral? Para nosotros es algo muy especial, porque hablar de trabajo para nosotros significa mucho. Especialmente para ellos que son discapacitados y estar presente en eso, y más como lo toman a ellos. A nosotros nos sorprende la forma de cómo lo toman, de qué manera toman la cooperativa y esa lucha que tiene esta cooperativa en generar estos trabajos. Creo que le ponen, transpiran más la camiseta a ellos a veces que nosotros que estábamos cansados. Pero para nosotros era un proyecto de trabajar así en la sociedad, y bueno, volcarlo y volcarlo con esta experiencia, y que a ellos a veces les cuesta irse cuando se terminan esas pasantías, y nosotros buscar las herramientas para que ellos sigan es muy importante, porque significa si ellos quieren estar y sentirse, no pasa solamente por la plata, creo que pasa por una cuestión de calidad humana y que se sienten parte de este proyecto, que creo que es de todo.